Yo sé lo que tengo que hacer, para que te des cuenta Que ella ahora es mi mujer, que te ganes y acuerdas Ya sé tiempo que contigo terminó, pero tú no lo aceptas Le mandas textos y mensajes, yo lo sé, pues ella me los muestra Yo no soy celoso, pero yo sí te voy a hablar claro Tú ya no la busques porque te puede salir muy claro De ti estoy cansado Que cada foto que subimos tú le pones like Como no entiendes que contigo ya no quieres estar Tú eres solo un cuento de nunca acabar Si salimos a divertir no le mandas un texto Solo quería saludarte a ver si estabas bien La buscas aunque te desprecie una y otra vez Yo no soy celoso, pero yo sí te voy a hablar claro Tú ya no la busques porque te puede salir muy caro Yo no soy celoso, pero yo sí te voy a hablar claro Tú ya no la busques porque te puede salir muy caro De ti estoy cansado Que cada foto que subimos tú le pones like Como no entiendes que contigo ya no quieres estar Lo tuyo es solo un cuento de nunca acabar Si salimos a divertir no le mandas un texto Solo quería saludarte a ver si estabas bien La buscas aunque te desprecie una y otra vez Yo no soy celoso, pero yo sí te voy a hablar claro Tu ya no la busques porque te puede salir muy caro De ti estoy cansado La busques porque te puede salir muy caro